Bienvenidos a ClickPolo Soy Facuzola, voy a estar hablando en ClickPolo Hola, soy Comando, voy a estar hablando para ClickPolo Soy Ginebra Doracio y voy a estar hablando en ClickPolo Soy Lolo Castañera, voy a estar hablando en ClickPolo Soy Eduardo Novillo y nuevamente voy a estar hablando en ClickPolo Soy Marcelo Cardarelli y voy a estar en ClickPolo Open backshot to Paulito, you might get one more run here Paulito Piedras is mounted up and get out of the way Cause this is the Swiffer Watch this man run the goal Paulito Piedras is the hoop Right here once, twice And that's called Power Polo The last 30 seconds, the last goal is scored Valley, I think he needs to win this one Yeah, Adolfo gets it And he's got time Here comes number four now He's going to get around Shavar Adolfo On the flyer Gets it inside Great stick with right Inside, outside Yeah, it's a bad ball game And whoa, they're going to play out the 30 seconds Gonzalo's going to turn it back inside Well done Andrade, great pick right there Legal And now Gonzalo's got some room to work Trying to get by Nick Here's the approach shot Rolling Here comes the cut shot right there And man, that guy is Lucereta Bullion Bullion Mounted so well He's got a shot right there Look like an open scene Now look for the next shot Yeah, netball got eyes And dead center Bueno Facu Hace mucho no estás en Kitspola Hace rato Hace rato Lo primero 2016 Triple Corona Un año especial Porque se esperaba mucho De Washington Y no se ha reunido tanto ¿No? Estuvimos Yo creo que el equipo siempre Estuvo bien Anduvimos bien Me gustó A mí me encantó Tuvimos mala Mala suerte en la zona Siempre nos tocó la alegría Que era el tercer equipo Barra 2 O sea, imagínate Fíjate los partidos Que jugaron contra la Artina Tuvieron ahí a punto de ganar Después, bueno Hace un poquito Se les fue la Artina Pero Y tuvimos Se llama mala suerte Y nosotros No es que apuntábamos Al último partido De Palermo Para estar entre los seis Queríamos ganar Queríamos tener una semifinal O sea, era así Las reuniones que teníamos Era Che, vamos Vamos a fondo Vamos a fondo Está bien Por ahí si la pensábamos Che, no, no Vamos a guardar todo Y te mataban Todos los otros partidos No, no queríamos Queríamos hacer eso Queríamos ser un equipo fuerte Como O sea, anhelábamos Lo que soñábamos nosotros Y después tuvimos Mala suerte Bueno En Tortugas Estuvimos a punto De ganarle a la alegría Tuvimos a un tiro De empatar O de No, de ganar Porque después Claro, de ganar De ganar O sea, tuvimos a un tiro De ganar Y ahí que te cambiamos Un poco la historia Pero bueno Después en En Herlingham También un buen partido Nos terminan ganando Pero con cositas nuestras Y bueno En Panermost Estaban asperísimos Sabíamos que eran superior Pero bueno Le jugábamos a la par Después nos toca la delfina Que estaban asperísimos Y nos toca un Yatay En el último Que venían así Y nosotros No es que veníamos así Pero Pero Queriendo jugar O sea Se nos habían caído En un par de caballos Se nos Y ellos estaban Un poquito mejor Estaban mejor Porque habían tenido Un muy buen partido Contra la alegría también Y ellos salieron A matar A morir Nosotros estábamos Que si perdíamos Nos quedábamos afuera Ellos no tenían nada que perder Nosotros teníamos Mucho que perder Porque queríamos También estar ahí Pero bueno Nada Nos fue mal En resultado Después La verdad que le agradezco En cantidad Al Galle A Diego Y a Alfred La pasé estos dos años Impresionantes Y bueno Después nos separamos Dos por un lado Y dos por otro Después bueno El Galle hace un equipo Y Diego hace otro Pero con Alfred Si seguimos Pero Porque Porque yo creo Que había Terminado Un ciclo Y probar otro Recién hiciste Con las manitos Para arriba O para abajo Vos venías muy para arriba En los últimos años Tal vez el año pasado Fue como estancarte un poco ¿Fue una desilusión Para vos? ¿Un golpe? Nada ¿Un bajón? Nada Quería seguir estando En el abierto Obvio No te voy a decir que no Pero 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 Son cosas que te pasan O sea Hablé con muchos amigos Con muchas Con mi familia Y me dicen No, no Esto no Esto no tiene que estancar O sea Es así Y Ah, está bien Bueno, hablaste Un poco Sí, no Hablé O sea, obvio Me llamaban Todos Pero Lo que me decían Que no es que estancarse Y yo Soy mente Bastante positiva En eso siempre Y hay que Este año Encarar la fondo Y tratar de ganar La calificación Y meterle para adelante En el abierto O sea Si ganamos Pero no hay que estancarse Yo creo que O sea Falta muchísimo Sí, bueno Pero Tal vez cuando Vos estás en el comienzo De tu carrera Se va mucho polo Ya has jugado Pero estás en el comienzo Sí, sí, sí Tal vez fue tu golpe anímico Más fuerte, ¿no? Porque Esperabas más Esperaba más Pero también Era bastante prudente De lo que eran Los otros equipos O sea Nos tocaba O sea Cuando dicen Nosotros ya sabíamos Que nos tocaba La alegría siempre O sea Todo el año Todo el año Sí, claro Pero sabía también Cuando Al principio de octubre Cuando ya sabía Que nos tocaba Contra el Gallatay Sabíamos Yo ya sabía Que tenía un partido Complicadísimo Porque era un equipazo Y estábamos a la par O sea No es que Éramos superiores No, nada que ver Estábamos palo y palo Tenían un gol Dos de gol y más Nosotros teníamos Un gol más Teníamos O sea No es que Estabas jugando Uno de 40 Contra los de 25 No O sea Sabíamos perfecto Que era muy duro Que era muy duro Vení con un año A la piscina de Polo Si Flying Es Trabajó Más Más too far away Bueno Lolo, ya van varios días buenos para la natividad con tus hijos Este es otro que vas a recordar, ganaron las dos copas de 20 goles de la asociación El hándicap y el abierto, ya te sorprende, te conmueve O ya es una rutina ganar tanto y que tus hijos ganen tanto No es fácil ganar, pero hay que jugar para ganar Es lo que digo a los chicos No hay que ir a jugar para perder Yo trato de ponerle que siempre hay que ganar en todo Y sobre todo allá en casa, por ejemplo, jugamos al ping-pong, jugamos por algo Jugamos al golf, jugamos por algo Jugamos las plácteas y se juegan con tableros No se puede boludear en una pláctea a ver si me queda bien la yegua, si me queda bien esto Yo trato de ponerles eso, siempre respetando al rival Obvio que es muy difícil ganar, pero hay que jugar para ganar ¿Por qué juegan al ping-pong? Jugamos por embriones No, ¿en serio? Embrión entre nosotros, una yegua que tiene el Jeta y de las buenas Y por ejemplo, Bartolito y tiene un embrión que es de ellos Y yo se lo juego por otro embrión Que les duela y que los tipos que estén concentrados no pueden perder esa pelota Está buenísimo A mí me encanta y veo que se ponen como locos Pero hay que jugar por algo, algo que te motive Una de las espinas sin duda de tu año debe haber sido no poder haber llegado a la final de la República Que tus hijos tampoco llegaron Era el partido que todo el pueblo quería ver, vos contra tus hijos Jugando por algo, la copa más importante de otoño Sí, la verdad que estuvimos cerca Ellos estuvieron más cerca que nosotros, pero bueno Pero estuvimos los dos en las semifinales Y bueno También estoy contento porque también no vas a ganar todos los días Pero cuando perdimos, la verdad que tuvimos como bastante cara de culo Por lo menos por tres días todo ahí Era medio un velorio la natividad Porque se perdió Y si hubiese sido la final contra mis hijos Yo les decía no se preocupen chicos Porque ya la final la tenía ganado Papito Que les tira la camiseta Y se van de la cancha Y me decían sí, 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 papá Sí, sí, no te vayas a calentar me decían ¿Cómo te imaginabas un partido vos corriendo al JETA atrás por ejemplo? ¿Cómo hubieras sido? O sea, ¿le gritabas en el camino? Ah no, pendejo, porro, rale Cualquier cosa le puedo llegar a decir No, y él se me va a agrandar Porque no habla Pero sí, no Si yo jugaba ese partido Lo iba a tener que tener Iba a tener que tener mucho cuidado Iba a ser un partido especial ¿Jaga en la República en juego? Nada menos No, 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 obvio ¿Era un partido especial que querías ganarle a los chicos por algo? ¿Seguración para enseñarles? Pero obvio ¿O al revés? Obvio, y si me ganaban Iba a estar contento que me ganaron Pero yo le iba a jugar en tres, cuatro caballos A la lista de repetir a ganar Si no, como... Y a pecharlos y todo ¿Y cómo es la vida? Es lo mismo que yo le juego al golf Alguien piensa Y fraco, tenés que ganar Progresá vos Ganame ¿Me entendés? Entonces yo iba a jugar a ganar ese partido Bien Otro tema Dentro de poco Tus hijos van a jugar con Adolfito La Copa de las Naciones Sí ¿Qué significa para vos? Nada Es un orgullo que jueguen por Argentina Y jueguen con el mejor del mundo La verdad que Vamos a ver Cómo Cómo juegan ese día en la cancha Yo les tengo mucha fe Y con Adolfito Es lo que yo le digo a ellos Es muy fácil jugar Es muy fácil jugar al polo En el sentido que... Tienes una vida con Adolfito Dentro de una cancha ¿Le vas a dar algún consejo? Obvio Ya le estoy dando consejos Digo Él ve todo Ustedes Si concentrados Le digo Bartolito Concentrados Tienen que estar Seis chacras No tienen que estar concentrados Siete Si son seis Pero Y ahí Los va a hacer andar enseguida Es lo que es El consejo Que le puedo dar Yo de afuera Y que estén Remontados Ese día Y bueno Y Y que hagan un lindo espectáculo Tus hijos pintan a futuro Hay que ver Como para estar entre Los tops del polo Es como un Pasar la posta ¿No? Adolfito Todavía le quedan años ¿Está claro? Le pasa la posta Dos de las grandes promesas del polo Si Pero la posta O no Posta Adolfito ¿Qué se puede decir? Es igual que Que los ídolos de acá Viste que De repente Vamos y jugamos Y comemos un asado Estamos Con Bautista Le digo Yo les explico Lo que era Bautista Son tipos que Fueron De otro mundo Facundo Y yo les digo Y a ustedes De repente Si yo sé que Vienen y lo comparan Y de repente Al Jeta le dicen No porque vos sos Que esto es que el otro Aquello Y yo lo hablo A Bartolito Y le digo Vos sos vos Vos tenés que jugar A la manera que vos jugás Si el Jeta le mete 80 gols Y mañana están todas las cosas Olvidate Vos estás jugando con él Y vos haces tu jugada Y que el equipo ande No es que Le digo no Uno es mejor que el otro No No Cada uno es cada uno Y lo que no hay que compararse con nadie Yo les explico siempre eso Uno es uno Y nada más ¿Dónde vas a estar ese día? ¿En el Palenque o en la tribuna? No sé No sé O capaz que no vino por televisión No sé No sé Pero si quieren que los miren en la tribuna Los miro en la tribuna Y si no Si no No pasa nada Los miro por televisión Pero creo que voy a estar Sí Sí En el Palenque o en la tribuna Muchísimas gracias, sé que hacen un sacrificio Enorme por estar acá Hasta la primer copa, vamos por más Y vamos a celebrar el chico Gracias, buenas tardes Hicieron mucha gana Porque Bueno Marcelo Imagina un día emotivo para vos Acaba de jugar una exhibición En Palermo, para Follow Charity Conocido por tu hermano Y vos tenés mucho que ver en esto ¿Cómo lo vivís? Muy bien, muy lindo Es un honor estar acá Palermo, la Catedral del Polo Y es muy emocionante ver a los equipos Que patrocinamos por esta causa Que jueguen acá, se diviertan Y que ayuden a juntar fondos para Garrahan Que ayuden a juntar fondos para la Fundación Y para que eventualmente podamos venir a Latinoamérica a trabajar Resumidamente, el que no sabe De cómo trabaja la Fundación Nosotros vamos a países Con menores recursos No es el caso de Argentina Pero hemos ido a muchos países de Latinoamérica Ecuador Paraguay Perú Y ayudamos a que los equipos locales se desarrollen Tenemos en este momento una misión operando en Irak En el medio de la guerra Tenemos misiones en Ucrania, Libia Países con conflictos bélicos Acá por suerte eso no pasa Y lo que queremos es lograr que dentro de la Argentina Podamos traer niños de otros países Porque acá está el material humano Para entrenar a los médicos de esos países Y salvar a esos chicos Y lo bueno es que el polo ayuda, ¿no? El polo ayuda mucho porque atrae mucha gente Y bueno, ahora queda que todos ellos contribuyan a donar a la Fundación del Hospital Garrahan O a nuestra Fundación para ayudar en este proceso Eduardo, bueno, hoy tenés una camiseta distinta, ¿no? Siempre estás con la guada, las mojitas o alguna cosa distinta de polo Pero hoy hay Patagona Transfer, estás jugando una exhibición Está bueno abrir Palermo para ese tipo de cosas Sí, me parece que está buenísimo Muy buena idea Hay que felicitar a la Asociación del Polo Y a la gente que organizó esto A Pablo Cardarelli Y a Hernán Elizalde Y al equipo Y bueno, hay que hacer más de estos eventos para ayudar, ¿no? Claro Más allá de eso, ¿no? Como jugador Sin entrar en política ¿Vos sentís que le hace falta al polo más de esto? Más de abrir Palermo para caridad Para otros tipos de clubes Esto nunca es suficiente Es la verdad, ¿no? Lo que sea de caridad nunca es suficiente O sea, que cuanto más hagamos, mejor Esa es mi visión Cuanto más se pueda hacer, mejor Nunca es suficiente Bien ¿Y Palermo necesita abrirse más? Porque Palermo siempre tiene ese mote de exclusividad Y volvemos a la política Entonces, pero... No, no, pero opinión como jugador Esto se lo puede No, opinión como jugador, sí, sí ¿Alguardo lo hizo a Estrada? Sí, no, no Nosotros pensamos que hay que abrir más Palermo Hay que usar más Palermo Y hay que jugar más en Palermo Sí, totalmente O sea, esta pregunta te lo podría haber hecho El año pasado Es el mismo concepto El mismo concepto Te lo digo Y te lo repetí el año pasado también Hay que usar más Palermo Lo tenemos que abrir más al público A la gente Se tiene que tratar Tenemos que tratar de que la gente Venga a pasar el día a Palermo A divertirse Que sea un atractivo más De la Ciudad de Buenos Aires Bien Incluso hoy fue bastante especial Porque hasta había embajadores Y todo eso Hacer conocer el polo A mucha gente Que no es sabiduría del polo Exactamente Creo que era un evento muy bueno Para los extranjeros Y para ¿Cómo se llama? Compaginar las dos cosas ¿No? Que era la solaridad Y un poco la publicidad Del lugar Hacia los extranjeros Bueno ¿Algo más? ¿Qué quiere decir? ¿Algo más? Chao ClickPolo Hola ClickPolo Soy Félix Sansorregui Quería invitarlos a todos Este lunes 10 de abril El remate Aras La Manada El segundo remate Selección Traemos los mejores productos Del Aras De las mejores padres Que todas participaron En el abierto de Palermo Con los mejores equipos Y los mejores jugadores Y la idea y el concepto La esencia de este remate Son los precios accesibles Que cualquiera pueda comprarse Una buena potranca Y pueda en ella Este competir Los esperamos este lunes 10 de abril A las 19 horas En Chapa Bar Y saludos para todos ¿Cómo acomodas tu cabeza al nuevo equipo? ¿Cómo acomodas tu cabeza al nuevo equipo? Que de vuelta empieza la ruda a girar Y el nuevo equipo En los papeles Es un equipo hasta superior Respetando a Diego Algacheo Pero bueno Son los tocalinos Que vienen en alto Es un equipo muy áspero Es un equipo muy áspero Tuvimos que reformar Un poquito las posiciones Yo vuelvo a jugar de uno Y Santi va a jugar de tres Me encanta el equipo Me parece muy aguerrido Muy profesional Me gusta mucho Me gusta mucho Estoy muy contento Hay dos posibilidades El año pasado El paraíso Como que unió un poco Jugadores de todos lados Y no funcionó Hoy a veces Que los jugadores se unen Y funcionan muy bien Porque obviamente Vos pensás que va a funcionar muy bien ¿Por qué pensás que va a pasar eso? Porque los veo Ponerle a los tocas Los veo que son Tipos tienen la mente muy positiva Son muy profesionales Y me llamaron con una idea muy buena Que quieren Quieren Tratar de O sea De tener un equipo bueno Y hacerlo muy O sea Como te digo Profesionalmente Los tipos quieren Ir a jugar a la clasificación Tratar de montarse De la mejor manera posible Como pueden O sea Cada uno puede Hace lo que puede ¿No? Pero yo creo que Todos tenemos O sea Los cuatro tenemos la posibilidad De montarnos bien Y de encararlo Seriamente A esto Que es Que es una clasificación dura Son duros Todos los equipos Y es duro Esos partidos en septiembre Y yo creo que Eso O sea Los toca con KP Son muy ásperos Para esos partidos Obviamente La vida nunca se sabe Vuelta Y todo eso ¿Hablaron de algo A largo plazo? Siempre se habla Vamos a ver Como nos va Pero siempre se habla Un poco De a ver Depende Esto depende Cómo te va Si funcionamos bien Si no funcionamos mal Si funcionamos bien Y queremos cambiar Si no funcionamos mal Y queremos seguir Hay que esperar Cambiando un poco El tema Estamos en La nueva instalación De Muro Santos Acá en Pilar Que a primera vista Es muy muy Es un lugar nuevo Que hizo Corín Estas caballeras Ya tienen un año O sea Ahora La estamos estrenando Ahora Ella estuvo Perdón Ella estuvo En sus boxes acá En temporada grande Un par de días Yo no Porque estaba en otro lugar No quería cambiar Los caballos En mitad del abierto Pero bueno Si si Es un lugar nuevo Es increíble La verdad que es tremendo Ella se instala Mucho tiempo acá Y está muy contenta Bien ¿Van a jugar un par de poloturas? Jugamos acá Jugamos el poloturo de Centauros Y el poloturo de Elastina 16 y 20 goles Bien ¿Y después de tu año? Inglaterra Inglaterra jugamos también Con Corín Vamos a jugar En la Copa de la Reina En la Copa de la Valla Ah, en el alto En el alto Con Hilario Él ya no había jugado nunca En el alto Jugó el año pasado En la Copa de la Valla Jugamos Bien ¿Cómo va a formar el equipo? Con Hilario Y Dirk Dirk Van Rinen Son en Sudafricano Bien Estoy tratando de hacer memoria No es muy común una mujer No va allá en el alto Me parece que Ella va a ser No Jugó La Sheikah Sí, jugó UBI Sí Esa me parece que sí jugó O fue No, sí, sí jugó 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 porque yo jugué en contra Nada Bueno Estaría bueno hablar con ella Pero ¿Cómo es la expectativa de ella Siendo mujer En un ambiente tan tradicional Como el polo Y tan tradicional Como el polo inglés? No, no Bueno, sí, sí Obvio Está en llamas Ella quiere jugar Quiere Que ya empiece Inglaterra Bueno Justamente jugamos Todos Polo Tour Para Para que se prepare bien Para allá Para prepararnos todos Para que vaya con ritmo Y bueno Tiene las expectativas Increíbles Y la verdad Que está muy bueno El equipo ¿Y su expectativa? No, también Vamos a tocar con Hilario Tu enemigo de alegría Pero sí Pero tenemos muy buena onda Hace mucho tiempo Tenemos muy buena onda O sea Jugamos en Inglaterra Jugamos juntos un año Y nos fue bastante bien Y siempre queremos Jugar juntos A veces O sea Somos bastante amigos Con Hilario Digo Pero la expectativa Lo ves con un equipo Para semifinales Sí Cuartos, semifinales Lo veo Lo veo Lo veo así ahí Y yo pobre Me parece que en la recta Te como No te cambio de balas de pelo La gente va a comer 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 ¡Vámonos! 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 ¡Qué carrera, boludo! ¡Qué carrera! ¡Vámonos! 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 Bueno, Ginebra, estás en estos días en Argentina, pero vos sos bastante ciudadana en el mundo, ¿no? Sí Vas recorriendo por donde hay polo, a veces mujeres, a veces de hombres ¿Cómo estás en el polo? Yo juego al polo de bastante chica porque mi papá también juega al polo, así que empecé por él Y yo, bueno, soy italiana y juego toda la temporada de Argentina y los MS de Argentina y los MS de Europa Así que voy recorriendo bastante y empecé hace no tanto con el polo de mujeres, antes jugaba bastante polo mixto Y ahora la verdad que como subió, mejoró mucho el nivel de polo de mujeres, la verdad que juego polo de mujeres y me encanta Bien, ¿cómo eran tus tiempos de mayoría de polo mixto? En un deporte bastante machista, ¿no? ¿Tenías problemas? Mira, en Roma, por ejemplo, donde yo juego, en el club de Roma, soy la única mujer Así que sí, son bastante machista, pero después te dan, cuando ven por ahí que por ahí le metes el gol, te respetan Así que... O se enojan O se enojan Así que no, la verdad que no, me gusta también, ¿eh? Ser la... porque sos como la mujer del club, que se yo, y me gusta, me gusta Pero no, la verdad que aprendes también mucho, porque jugando siempre con hombres y cuando empiezan a tratarte como uno de ellos La verdad que se aprende muchísimo Pero te hacen pagar el derecho de piso, digamos, te costaba más llegar a jugar torneos que a otros varones Sí, sí, seguramente, seguramente, eso sí seguro Bien, ¿y ahora el polo de mujeres? ¿Hace cuánto estás más activa con el polo de mujeres? El polo de mujeres estoy activa hace tres años, ponele Y la verdad que son los tres años que el polo de mujeres mejoró un montón Pero sí, sí, siempre jugué un par de torneos de mujeres, pero ahora hace un par, hace tres años empecé a jugar casi todos los torneos que se juegan Sobre todo en Argentina y mucho también en Europa ¿En Argentina ha crecido bastante en los últimos años? ¿En Europa también? ¿O es a un ritmo igual, menor? Está menor, pero está creciendo Ahora, en el último año, el año pasado, ya empezaron torneos en lugares distintos, como por ejemplo San Tropez y Soto Grande Y ahora se nota, la verdad que se nota una diferencia, o sea, en el sentido de que allá también están empezando a ponerle onda al polo de mujeres Y eso está buenísimo porque, bueno, acá obviamente hay muchísimas mujeres, así que hay muchísimos torneos Allá no hay tantas mujeres, pero bueno, hay, hay muchas en Inglaterra, hay muchas en Alemania, en Italia, bueno, como les dije, no hay muchas, hay pocas Pero la verdad que, bueno, estaría bueno que se hagan bastante torneos y que todas las mujeres que estén allá jueguen Y si pueden venir chicas de acá, que obviamente suben también el nivel de allá, digamos, estaría buenísimo Estaría buenísimo para que el circuito de mujeres sea casi como el de hombre, digamos Y comentabas que en esta escalada del polo internacional va a haber un europeo de mujeres por primera vez Por primera vez van a hacer el campeonato europeo de mujeres en Santillí, ahora en el fin de abril Arranca el fin de abril y termina el 8 de mayo Y por ahora hay cuatro equipos seguros y bueno, va a estar bueno, va a estar bueno, aparte la primera vez Y sí, así que eso también te demuestra como le están dando bola al polo de mujeres también afuera Y que están empezando con eso y ojalá salga todo muy bien en este año y que se pueda hacer después otras veces Bien, la última, ¿cuál es tu sueño en el polo? Mi sueño en el polo es mejorar y que el polo de mujeres mejore y que haya bastantes chicas que jueguen Y que deje ser un deporte muy machista y como ahora está siendo un deporte para ambos sexos Y la verdad que bueno, que haya bastantes mujeres y que el circuito de mujeres se ponga tan grande, tan amplio como el de varones O casi Bueno, la primera pregunta que te hacemos a vos es simple ¿Por qué Comando? Cambiás o me puso Comando No sé, porque cuando entré era medio serio Bueno, soy medio seco, ¿viste? No doy mucha bola Y nada, por medio serio nomás Por eso nada más ¿Por serio? ¿Y cómo relacionas seriedad con Comando? Nada, nada, qué sé yo No es que sea mandón No, no soy mandón para nada Es que no, no Solo por eso, nada más Bien, ¿tu nombre es? Julio 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 Ruggeri Sí Si te dicen Julio por la calle ahora en un lugar de polo, ¿te das vuelta o no? No, es que nadie me dice Julio, todos me dicen Comando Todos Comandos Ya quedó Bien, ¿cómo es un poco de tu historia en el polo? ¿Cómo llegaste a trabajar con Cambiazo? ¿Cómo llegaste a trabajar con Cambiazo? Nada, un día me llamó un amigo, el Tolo Ofreciéndome que a Cambiazo le faltaba gente Y bueno, nada, me llamó y vine, charlé con él un poco y enseguida Entré ¿Hace cuánto estás acá en la Delfina? Y va a ser 10 años en enero, o sea, hace 9 Bien 9 años Y han pasado muchas cosas, incluso jugaste muchos torneos con él, para Argentina también Sí, jugué con él, en 2014 creo, sí jugué con él ¿Y qué se siente jugar para Argentina y jugar con Cambiazo? No, es algo impresionante, está buenísimo, impresionante, la verdad que muy lindo ¿Lo hubieras imaginado alguna vez? No, siempre tuve algo que, no sé, como es mi ídolo, o sea, para todos los chicos, viste, es el ídolo Y, o sea, por ahí te sentía que estuviera bueno trabajar con él, pero bueno, nada, todo llega, todo llega Bien, o sea, estás cumpliendo el sueño de mucha gente, que mucha gente sueña con trabajar y jugar con sus ídolo Sí, obvio, obvio, más vale, sí Sí, o sea, sí, cumplí el sueño y lo disfruto, o sea, disfruto el día a día, a mí me gustan mucho los caballos, o sea O sea, la verdad que disfruto, y nada, disfruto lo que hago Hoy jugaste y ganaste la subsidiaria acá en el Polo Tour, pero ¿cómo es tu año en la Delfina? ¿Cuál es tu función? Movido, un año, todos los años son movidos, en todas las etapas del año, tanto verano, invierno, temporada, nada, todo Yo hago, en enero siempre estoy en Córdoba, hasta el 20 de julio más o menos, y después vengo a la temporada grande con él Y bueno, así, nada, movidito, siempre estamos con los caballos nuevos en Córdoba, eso Y este año... Ah, normalmente yo sé que... Sí, estamos allá La primera etapa de los caballos estamos medio a cargo Sí, 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 y este año me vine porque había que jugar un par de caballos, que son los que jugué yo ahora Que me los prestó todo para jugar Nada, para adelantar y eso, para ver qué puede llegar para él Y pegarle una apretada, para eso ¿Y cuál es tu sueño en el Polo? No, 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 yo sé mis límites, sé que a mí me gusta mucho la hechura del caballo del Polo O sea, yo no sé si lo hago bien o mal, pero me gusta mucho eso Entonces yo hago la primera etapa, la segunda etapa, después se lo pasamos a él Y nada, y a veces juego porque lo hago más por los caballos que por mí, la verdad ¿Cuál es el caballo más importante que hiciste? ¿Qué pasó por tus manos? Sí, hubieron, hay dos muy marcados El 31, que era un caballo mío Que el primer caballo que yo entré a la Dolfina era ese Y lo jugó Palermo Cambiazo Y después la caraqueña, que la compramos junto con él La consiguió Juan Pablo Quiroga en Palermo, en el hipódromo Y yo fui a probarla Y bueno, al año jugó algo medio... Y eso está bueno, eso es lo que me gusta mucho Que los caballos míos lleguen a las manos de él Que no es tan fácil, pero bueno Después hay muchos caballos De la cría de él hay cantidad Hay cantidad de caballos buenos que los he hecho y los juega él hoy Hay más de eso que de los míos Pero bueno, justo el 31 y la caraqueña te marca un poco Porque, o sea, salieron de mí, ¿no? Por eso Pero hay muchos caballos de él buenos La verdad que sí, la mayoría La verdad que sí, la mayoría Soy Manolo Fernández Llorente Y esta es mi anécdota para Clickpolo Una vez me pasó de haber llegado tarde un partido Por haber ido a buscar a mi novia, mi mujer en ese momento La fui a buscar al aeropuerto y llegó tarde Y llegué como media hora tarde a una final de 18 goles Me querían matar, pero bueno Llegué tarde, pero llegué Y ya no No Llegué tarde, la madre No Llegué tarde ¡Suscríbete!